Apenas se cerró la jornada 8 del clausura 2017, y el balance para Chivas podría parecer positivo, sin embargo, aún hay cosas que al rebaño le falta mejorar. No matamos a los rivales, que nos ha estado faltando un poquito ese tema. Los números no terminan siendo positivos cuando la realidad indica que el Guadalajara inicia los partidos revolucionados, acorralando al rival y con cierta superioridad, sin embargo, no siempre termina con marcadores a favor. Creo que es algo de fútbol, que pasa a ser normal, lo anormal sería que te lo hagan todos los partidos, entonces ya ahí uno empieza a pensar que es anormal. En 8 partidos disputados, Chivas ha marcado 12 goles, 10 en el primer tiempo y tan solo 2 en la segunda mitad, sin embargo, los dirigidos por Matías Almeida han recibido 10 anotaciones, todas en el segundo tiempo. Creo que el cansancio no, estamos preparados para más de 90 minutos. En febrero jugamos 10 partidos y no se cayó nunca un segundo tiempo. Dos de los partidos en los que los rojiblancos han dejado ir unidades, fue en la jornada 2 anterrayados. El juego lo ganaban 2 a 0, pero en la segunda mitad la pandilla sentenció el empate. Una de las derrotas más dolorosas para Almeida se dio apenas en la jornada 8. En la selva, al minuto 32 ya ganaban 2 goles a 0, pero en la segunda mitad, Jaguárez le dio la vuelta y se llevaron la victoria, 4 goles a 3. El mensaje es claro, los partidos duran 90 minutos, no 45. Guadalajara ha venido mostrando esa deficiencia en el segundo tiempo y yo en lo personal lo achaco un poquito a lo físico. Hoy en Chiapas, con un clima difícil, creo que fue más evidente. Son 10 las unidades que el rebaño ha dejado ir en el presente torneo. Y pese a que actualmente se ubican en el cuarto lugar general con 14 unidades, perdió la oportunidad de llegar al liderato general del clausura 2017.